Muy buenas a todos, hoy estamos con Daules y os traigo un poco de información muy importante Ya en su día hace, no sé, un mes o un mes y medio o dos meses, no me acuerdo Pero ya trajimos un post en el cual alguien se molestó en poner muchísimos datos De cómo subir de nivel más rápido, dónde más efectivo, dónde es menos efectivo Bueno, pues la misma persona ha vuelto a reescribir el post añadiendo cosas Y los señores de Fuenislab le han respondido Y es muy interesante lo que le han dicho y este post en sí, en realidad es bastante interesante Pone muchos gráficos, da muchos detalles, la gente en los comentarios comenta cosas también muy interesantes Os lo dejaré en la descripción para que le podáis echar un vistazo Y vamos a ir un poquito a lo que es, no vamos a ver todos los gráficos y todos los detalles Pero sí que vamos a ir un poquito a la chicha del asunto, ¿no? Ya sabéis que con el tema del reforjado vamos del nivel 1 al nivel 20 constantemente Y tenemos varias opciones para poder subir de nivel Tenemos tanto las highgrounds, es decir, las islas o las escaladas, ¿vale? Ahora mismo tenemos esos dos planos Y luego aparte, pues bueno, tenemos algunas misiones por ahí raras que nos ponen de caza a este behemoth Y como el explorado que todavía no las han quitado Porque evidentemente la gente que vaya empezando lo tendrá que hacer Y igual que el búho este que tenemos ahí por ahí loco con un parche en el ojo Bueno, pues quitando esas, básicamente si quieres levelear tienes que hacerlo de dos formas Una, en las highgrounds y dos, en las escaladas, no hay más historia ¿Quieres armas legendarias? Escaladas Simplemente quieres subir nivel, conseguir chispas y demás Las highgrounds, ¿vale? Ahí no hay más tutía Entonces, cuestión, ¿qué ocurre? Que aquí tenemos, y nos va a ir explicando Y de hecho ya vamos a ir viendo un poquito cómo va todo Bueno, ya sabéis que nos pone aquí el nivel con el power, tal Lo hace muy detallado, vale mucho la pena Básicamente vamos a centrarnos en el primer cuadro, ¿vale? Suponiendo que ya eres nivel 20, ¿no? Lo que te dice aquí de nivel 20 y cómo es la eficiencia de ganar experiencia, ¿no? Con los behemoth Si tú eres nivel 20, desde el 1 hasta el nivel 14 No vas a ganar prácticamente nada de experiencia Con lo cual tienes que empezar a coger behemoth de nivel, pues de 14 hacia adelante, ¿no? Hasta si nos vamos a las últimas islas que nos encontraremos hasta el nivel 24, nivel 25 Bien, básicamente en este port lo que nos habla es que, bueno Que si quieres llegar al nivel 20, reforjar, volver Pues tienes que, dijéramos que lo que nos habla es que la subida desde el nivel 1 hasta el nivel 10, más o menos Se hace bastante rápido Incluso a lo mejor hasta el 12, 13 lo subes bastante bien Pero a partir de ahí ya va, eh, cuesta abajo la cosa, ¿vale? Si nos fijamos en este gráfico, dice que la eficiencia conforme vas Esto es el nivel que puedes ganar de experiencia Y esto es el nivel que vas teniendo tú como slayer y a los behemoths que te vas a ir encontrando, ¿vale? Entonces, eh, las barras más bajas, dijéramos que es tu barra normal Eh, no has reforjado el arma o la has reforjado muy poquito No tienes ningún tipo de boost en plan, eh, bonus especiales que se compren en las tiendas y demás Para que no suba la experiencia, ¿vale? No tienes nada, estás al raso Simplemente tienes, pues a lo mejor has reforjado una como mucho, dos, tres veces, ¿vale? Entonces esta sería nuestra barrita azul Y nuestra barrita azul dice que, bueno, que al principio empiezas a matar behemoth, ¿no? Eres nivel 1, saltas a las islas, o haces escalada, lo que tú quieras Vas matando behemoth Y poquito a poco vas ganando menos experiencia, menos experiencia, menos experiencia Hasta llegar al nivel 14 Y del nivel 14 para abajo hace pum Y hay una caída sustancial ¿Por qué se debe a esto? Porque nosotros, eh, ya sabéis que, que lo, lo más eficiente es que Tú coges tu nivel, dices nivel 1 Pues te vas a un behemoth de nivel 5 Y eso es lo más eficiente para ganar el máximo de experiencia posible, ¿vale? Eh, ya está Cinco niveles por encima tuya sería lo, 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 lo worth, y no lo, lo mejor Entonces, ¿qué ocurre? Que conforme vas avanzando Vas subiendo de nivel Los behemoth, vas avanzando de isla Van subiendo de nivel ¿Qué ocurre? Que los behemoth, según suben de nivel También les sube la vida Con lo cual Tardas más tiempo en matarles Y a su vez, pues te cuesta más ganar esa experiencia Y al final, ¿qué ocurre? Que llega un momento en que Tu nivel Y el de los behemoth Son parejos ¿Vale? Son parejos Porque tú estás con Con Nivel 18, ponte Tú estás con nivel 18 Te vas a las últimas islas Y tienes behemoth de nivel 17 18, 19 Exceptuando que te salga los Lo de los eventos Que ya son 20, 25, tal Pero, ¿qué ocurre? Que estos behemoth ya de por sí Estás a nivel parejo Con lo cual, tu ganancia de experiencia Baja muchísimo Y luego, a su vez Si son de nivel 25 Tú estás a nivel 20 Sí, vas a poder ganar este máximo de experiencia Pero, ¿qué ocurre? Que los behemoth tienen Muchísima vida Duran mucho más El combate se hace larguísimo Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? La gente se va a las escaladas Llegas a partir del nivel 14 Como ya hablamos en su día 14, nivel 15 Te guardas tus tokens Siempre teniendo un poquito de tokens Y lo que haces es que a partir de ese nivel 14, 15 Te vas a las escaladas Y usas los tokens Y a su vez Puedes empezar a subir niveles Mucho más rápido Y de la forma más eficiente Que ahora mismo hay para subir niveles ¿Vale? Te vas a las islas Hasta el nivel 14, 15 Y a partir de ahí Te van las escaladas Y te aburres interminablemente Las escaladas Hasta que, bueno Pues vas farmeando Vas farmeando Vas farmeando En mi caso Como no juego mucho Es decir Le dedico el tiempo necesario Pues básicamente Me viene bien Porque todavía tengo que farmear muchas cosas Pero en la gente que Que le dedique tiempo Y que juegue Pues le va a costar un poquito más ¿No? Y entonces, bueno Pues básicamente Lo que nos habla aquí En este post Es de eso ¿No? Y lo que le comentan A los señores de Daules Es que básicamente Pues que, oye Que busquen otra forma En la cual Porque Incluso le da consejos Le dice esto así O así O al otro lado A mi se me ha ocurrido esto ¿No? Y les pone un par de gráficos De tal Como puede ser la historia Y demás Y el caso Pues básicamente La historia es esa ¿Vale? Que les dice Oye, mira Para subir hasta el nivel 15 De las islas Están muy bien Pero a partir de ahí Te tienes que ir a las escaladas Para hacerlo mucho más rápido Si no es bastante complicado ¿Vale? Y entonces aquí ya empieza La serie de gente A responder Con post Bastante bueno Ya os digo Eh... Dice Si tienes Tu punto de cultivar Armas legendarias Dicifonela Quiere separar el contenido ¿Cómo? Las high ground Y las escaladas ¿No? Eso está claro ¿Quieres armas legendarias? Escaladas ¿Quieres subir de niveles y tal? Se supone que te vas a las islas Pero lo que pasa es que al final Acaba todo el mundo En las escaladas Para subir más rápido Siempre y cuando pues No te vayas a lo loco Ahí a las últimas Bueno y entonces Aquí hay un montón de historias Hasta que contesta El jefe de diseño De Daules Y el jefe de diseño Les dice Muchas gracias Muchas gracias por este gran análisis Esto provocó una conversación En el equipo Hemos tenido muchas discusiones Sobre esto Desde el parche 1-5-0 Pero aún no hemos podido Priorizar el trabajo Al respeto Estamos de acuerdo En que las hunting grounds Es decir las islas Comienzan a convertirse En una verdadera rutina En los niveles posteriores Lo que os digo A partir del nivel 15 Para arriba Se hace más complicado Los combates son mucho más largos Y al final la gente Acaba las escaladas Y las escaladas Acaban masificadas ¿No? Y entonces bueno Pues aquí hay un montón de posts En los cuales Pues la gente ya va empezando A poner datos Bastante interesantes ¿No? Te dice Este señor Lo que nos cuenta es Que básicamente Depende de tu nivel Y desde el Begemuth Pues vas ganando menos ¿No? Dice que más 6 niveles Por debajo No ganas nada ¿No? En 5 niveles Ganas solo 5 puntitos En 4 niveles 6 Y así va progresivamente ¿No? Y en parte de 5 niveles Pues más 15 ¿No? O sea que ahí estaría el bonus Estos datos están puestos Sin ningún tipo de modificación Ni nada ¿Vale? Y bueno entonces La gente ya Lo que le va diciendo Es que Que básicamente Los últimos niveles Se hacen pesados Se hacen más largos Y la gente los acaba En las escaladas Con modificaciones De los tokens Y con las misiones Y demás ¿No? Y entonces ya Uno así en plan Ya gracioso Dice Bueno mensaje recibido El nerf a las escaladas De experiencia Es lo siguiente Como diciendo Que ahí ganen más escaladas Tal Pues tal Aunque ya os digo Que en un futuro De Daules Yo creo que tiene pensado Quitar las escaladas De hecho Ya sabéis que El día 22 de abril Se nos viene La Nuevos cambios Y dentro de poquito Nos van a meter La escalada radiante Que la van a añadir En las islas O sea que De escalada Poco Teniendo en cuenta Que de nivel 15 A nivel 20 Lo más rápido Es ir las escaladas Para subir nivel Y teniendo en cuenta Que la decisión De Daules Ahora mismo Es quitar las escaladas Y añadirlo todo A las islas Se puede convertir En algo muy repetitivo Como dicen ellos Y muy tedioso Del nivel 15 A nivel 20 Hacerlo todo en islas Ya veremos como va Enfocada la cosa Así que bueno Esto es un post ahí Un rollo aquí De información ahí A tope Para los más curiosos Así que ya os digo Os lo dejo en la descripción En el post Y espero que os haya gustado Y bueno Pues un poquito de De información para todos Así que nada Nos vemos con la próxima Adiós